Hola a todos, Daniel Sebastián les saluda. Para hacer este tipo de trabajo, primero necesitamos la cortina. Aquí la tengo ya planchada. Necesitamos estos accesorios, los troqueles o dados y nuestra troquelaora. ¿Sí se llega a ver? Creo que sí. Voy a dejarlo un poco. Aquí está. Ahí es donde está. Ahora, para eso, ponemos los dados o troqueles. El de acá viene con un tipo de rosca para que entre acá arriba. Acá, entra. Listo. Ya entró. Ya entró, ya estuvo. Y ahora el otro, vean que es de esta manera. No tiene hilo nada abajo, es llano. Bueno, no tiene hilo. Va acá abajo. Y listo. Así es como se arman los troqueles. Dejamos a un lado por el momento. Y nos vamos a enfocar en la cortina. Vean. Como les decía, yo ya lo tengo planchado. De esta manera. Y para eso necesitamos, primero, marcar. Cogemos la parte, la que es llana. Cogemos y marcamos. Justo donde queremos que esté el lado. Bueno, en este caso, yo creo que es justo ahí en el medio. Pongo ahí. Y marco. Pueden marcar con plumón, con lapicero, con lo que tengan. Pues esto lo vamos a cortar. Tapa. Para que no se nos gaste. Esto. Vean. Yo ya marqué todo. Ya lo tengo marcado todo yo. Y ahora, eh, tenemos que cortar esto. ¿Verdad? Pequeño corte primero. Y cortamos toda la vuelta. Una tijera que tenga bastante fila de preferencia. Y listo. Ya hice el hueco. Y está nuestra cortina. Primeramente. Esta es la cara de la cortina, ¿sí? La cara de la cortina. Esta pestaña entra acá. Bueno, este aro entra ahí. Y queda de esta manera. Ahí quedó. ¿Verd? Entra exacto. Por eso que cuando me marcan, corten justo ahí. No lo hagan más pequeño, pues luego no va a entrar. Y van a sufrir un poco como yo. Y luego ponemos el seguro. El seguro es esta parte de acá. La parte que es plana. Entra ahí. Y listo. Entra nuevamente nuestro roquel. La poderosa. Aquí está. Y ponemos. Vean así. ¿Verdad, no? Este aro y puse el último. Entra ahí. Entra aquí abajo. Donde encaje. Ahí encajó, vean. Encajó ahí. Y ahora solo ya bajamos la palanca. Ahí. Con bastante fuerza. Listo. Salgamos el roquel. Y así es como queda. ¿Ven? Ya queda bien sellado. Ya no se mueve. Y, ven, queda bien duro. Y, bueno. Solo una recomendación. No hagan en una mesa de máquina. Porque se nos daña. ¿Sí? Hagan en una mesa que sea más, más sólida. Y, bueno. Procurad que no se dañe la máquina. Solo esa recomendación les daría. Y otro detalle. Yo no vendo esto de acá. Yo también lo compré para este, para este video. Y, bueno. Eso es todo. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse al canal. Darle me gusta. Y conmigo hasta un próximo video. No olviden suscribirse al canal.